Durante las efemérides del municipio de Puerto Rico fueron reconocidos los ilustres ciudadanos, como es el caso del reconocido diseñador Diego Fernando Marín Mendoza, quien vistió a la Virreina Universal de la Belleza, la señorita Haití. El diseñador caqueteño Diego Fernando Marín Mendoza recibió un reconocimiento por parte del alcalde de Puerto Rico en el marco de la celebración de los 135 años del municipio. La nueva sensación del diseño de alta costura en Colombia es un ilustre hijo de esta localidad. Bueno, feliz, estoy totalmente feliz porque estoy en mi tierra, estoy en Puerto Rico, estoy en mi caquetá. Escuchar el himno de mi departamento para mí me produce y me exacerba un orgullo grandísimo y que el alcalde de mi municipio reconozca el trabajo que hacemos, estoy totalmente honrado con él. Aparte de eso, lo que siempre he dicho, no solamente es un reconocimiento por un reinado, sino un reconocimiento para que nuevas generaciones luchen y crean en sus sueños. Hace 14 años Diego Fernando se fue de Puerto Rico en busca de su sueño y huyendo de la violencia. Al regresar recibió todo el reconocimiento y admiración de sus paisanos, quienes lo felicitaron por sus éxitos en los primeros años de trabajo, vistiendo a las mujeres más hermosas de Colombia y del mundo. Bueno, es un sueño que yo tenía desde muy pequeño, vestir a la reina de Caquetá al concurso nacional de belleza. No creí que fuera tan pronto vestir una reina para Miss Universo, pero bueno, las cosas de Dios son perfectas y este era el momento indicado. Y llegué a vestir a Raquel Pelisier, actual Virreino Universal de la Belleza. El joven diseñador caqueteño aseguró que la lucha para ganar espacios a nivel nacional ha dado frutos. Marín Mendoza aseguró que quiere ser ejemplo para las nuevas generaciones de los puertorriqueños. Bueno, yo le digo a todos los niños y a todas las nuevas generaciones que no hay peor enemigo que el que tú veas al frente del espejo. Y si tú crees en ti, tienes que estar seguro de que lo vas a poder lograr. Yo soy un joven que salí aquí a los 13, 14 años luchando por un sueño. Y hoy tengo 29 y el cual no siento que lo he cumplido, pero sé que estoy trabajando muy bien. Después de ser el diseñador de la Virreina Mundial de la Belleza, Diego Fernando Marín Mendoza tiene nuevos proyectos y anunció que en su nueva colección, su inspiración serán los paisajes caqueteños. Bueno, ahora vienen cositas muy grandes. Voy a representar a Colombia en el Dominican Republic Fashion Week, en el próximo mes de junio, en República Dominicana, Santo Domingo, y también voy para Colombia Moda. Entonces, como voy representando a Colombia, voy a aprovechar y voy a hacer una colección alusiva al caquetá. Ya cuando salga, les voy a contar. Diego Fernando sueña conseguir mostrando lo bonito de su tierra. Además, sigue con proyectos a nivel nacional e internacional con su empresa Fernando Marín Alta Moda.